Bueno, somos Juan y Victoria, los papás de Jeremías. Queríamos contar más o menos nuestra experiencia cuando nos enteramos que Jeremías tenía síndrome de Down. La verdad que fue bastante traumática para ambos, ya que nos enteramos en momentos diferentes y no en un buen momento. Particularmente, a mí me lo dijeron después de salir de una cirugía, después de estar tres horas esperando y pidiendo por mi bebé, o sea, inmovilizada de las piernas para abajo, viene el director de la institución y en el mismo comunicado me comunica que mi hijo tiene problemas cardíacos, problemas respiratorios y tiene Down. En su momento uno dice, no importa que tenga Down, o sea, porque viene con otras cosas más. El tema es que son tres horas que no veía al bebé, entonces es peor. Sí, puntualmente no haber podido ver primero a Jeremías y no tenerlo en brazos. Y la conexión esa que necesita la madre con el pequeño y después todo tipo de información, teníamos tiempo para que se desarrolle. O sea, como más me hubiese gustado tocarlo, mirarlo, experimentarlo yo y después que me digan, o sea... O sea, que no te tienen todas las tareas sin verlo, sin tenerlo y... Y es más, al papá se lo dijeron antes, durante el parto, lo cual también lo condicionó bastante a él, porque cuando yo salgo dormida, obviamente, él me ponía calma, me agarraba la mano, pero no me podía decir porque no sabía de qué manera decirme, es que obviamente se entiende porque es el padre, pero entonces es como que se hace una situación muy fría, porque aparte yo pidiendo por mi bebé, eso es lo importante. Primero tocarlo, verlo, déjenme verlo y después cuéntenme todo, o sea... Si mi hijo, o sea, tiene enfermedad, o sea, está sano, no es que esté enfermo, pero necesito tenerlo yo, o sea, no que venga nadie a decírmelo. Y en el caso del padre, o sea, hasta abuelos que lo viven en el mismo momento y que ambienten la situación, no en medio de una cirugía bastante compleja. Va, no sé... No, no, creo que puntualmente, creo que ser papá es el momento más feliz y el más, digamos, importante de cada uno y está bueno que se respeten esas cuestiones para cuando uno tiene un hijo poder tenerlo, poder tocarlo, poder tener contacto. Imagina una mamá que por ahí pasó una situación bastante compleja, que es el parto, la cesárea, doloroso, donde lo primero que espera es poder tener el contacto ese. Si, aparte ya es bastante traumático que se hagan los pasos de seguir. Puntualmente tener el tacto para saber los momentos y nada, y entender los momentos de cada papá y esas cosas.